El 19 de junio radio rodeó Presionamos, presionamos ahí Presionamos a la zona Presionamos a la zona Sigue presionando la zona Acajado Presionamos a la zona Sigue presionando Acajado David Acajado La meta por delante Presiona la zona Sigue presionando Encájalo, encájalo, encájalo 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 Ahí ya sabe, ya sabe, ya está. Vamos, vamos, vamos. ¡Va David! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue David! ¡Va a caer el saque! ¡Que no te saque! ¡Que no te saque! ¡Que no te saque! ¡Va girando, girando! ¡Va a de ganar! ¡V DR. ¡Vamos! ¡Va a caer! ¡Vamos, copias! ¡Vamos, copias! ¡De la máquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Va a caeramorco! ¡Sí! ¡Sí! San Juárez de Galicia. 20 dobles del campeón y turno Isaac Amarles Fernández de Andalucía. Sigue, sigue, sigue. Vamos, ahora hay que tirar los tíos. Siguiente, dale, sin miedo. Vamos. Siguiente, dale, sin miedo. Vamos. Ahora, lo mueve, lo sigue, sigue. Otra, vamos. Ahora, ahora vas tú. Ahora vas tú. Vas a la puerta por la izquierda. La izquierda, la calé. Vamos, Elouchi. Elouchi, Elouchi, vamos. Vamos, Confía. Confía. Estabiliza, estabiliza. Sí, aguanta. Uno, dos, tres. Ya tenemos los puntos. Aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta y vamos a montar ahí. Ventedor de tapiz. Seis. Jorge Fernández, de Andalucía. Madre izquierda abierta. Para que no se lleve. Vamos, sus hotos. Vamos. En el barco del barco. Vamos, en el barco del barco. El cuarto segundo. los primero. Los primeros. Vamos, en la barra. Ahí, suby, suby, suby. Vamos, a pegar la montada, Pablo. 20 horas del tapiz 25, Julio de la Fuente Ramos de Cataluña Sigue, sigue Pablo, no descontento Sigue trabajando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, vamos, sube tú Que no te saques Pablo Vamos ganando por dos Va ganando por dos Y te queda un minuto Vamos Te va a querer estirar Vamos Confía, confía Vamos Muy veloz, sigue Sigue con los galones Sigue con los galones Cuando haces coaching Lo vas a tirar y lo vas a ganar bien ganado Lo vas a ganar y lo vas a ganar bien ganado No te apoyes tanto en él Desapoye él, eso es Sigue, sigue moviéndolo, confía Ya lo has visto, ya lo has sentido Ahora vas tú Ahora vas tú Que no te saques Que no te saques Vistúa Cuando tengas Mantienes Vistúa Sigue, sigue Ya pinta que está igual de fuerte Vamos Agarra tú, sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Sigue, sigue presionando Que no te saques Que no te saques Que no te saques Sigue, sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Se cae Eso va, eso va 9 segundos Está cansado Sigue, sigue sin piernas Sigue sin piernas Sigue sin piernas ¡Gracias!